¡Hola gente! Bienvenidos a una parte más de Team Sonic Racing. Muchísimas gracias por estar ahí viendo una parte más de este desplay. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer la fase 6-3, que son temerarios. Probablemente hubiera hecho el 6-8, pero bueno, prefiero hacer la 6-3 porque si después nos dan otra carrera por equipos, poder hacer dos carreras por equipos en el mismo capítulo, porque si no queda como un poco flojo el capítulo. Con una carrera y después intentos a temerarios, que no tiene mucho sentido tampoco. Pero aún tengo preguntas. Vale, pues a ver si es fácil o no. Temerarios, yo creo que vamos a ir a puesta segura con Tails. ¡Ah, qué emoción! No sé. No he abierto cajas porque ya me las han dado todas. Es el presidente de una compañía de automóviles, pero ¿por qué has organizado estas carreras? Esto es historia que no hemos visto. Ahora que estamos diseñando el motor más potente del universo. Lo llamo el motor de energía suprema. Alto secreto. Muy... Shhh. Shhh. ¿No contáis con instalaciones y gente para estas carreras? Si quieres lo mejor, necesitas contar con los mejores. Es decir, tú y tus amigos. Ojo. Vaya piro por la tira. ¡Ah! ¡Cuánta amabilidad! Una pregunta más. Ya que eres rey y eso, ¿no tendrás una corona recubierta de joyas? Y una corona del tesoro hasta arriba de gemas preciosas, ¿no? ¡Claro! ¿Por qué lo preguntas? ¡Oh! ¡Por nada, querido! Vaya aprovechado. Voy a quitar el cursor que me acabo de dar cuenta que estaba por ahí. Y vamos a hacer el temerario. Es que ya sabéis que estos de platino suelen ser complicados. Espero terminarlo pronto y a ver si os puedo grabar una demo que tengo ganas de grabaros. 1700 puntos, ¿eh? ¿Quieres una visita al rey? Ah, sí. Haz una visita al rey y cuando te dé la gana tú. Vale, vamos a intentar hacer la... La de siempre. Aunque estaría bien reconocer primero el circuito, pero no. ¡Vamos! Es que estoy frío todavía. Vale, prefiero ese. Vale. Ok, no perdemos ahí. No perdemos, pero está ahí, ahí, ¿eh? Bueno, bueno, vamos a seguir. Quiero ver cuán difícil es el... El platino. Vuelvo a tocar ahí. Demasiado cerca. Vale, no parece que hayan curvas muy chungas. A simple vista. Pero nunca se sabe. Que en algún momento una se nos complique. Vale, no pasa nada. Estamos reconociendo, reconociendo el terreno. Primero. Y después ya todo lo que se venga. Vale. Pues nos da tiempo a hacer una vuelta, yo creo. Si lo hacemos bien y enciscaos. Una vuelta. Y 1700 puntos... No está mal, ¿eh? No está mal, la verdad. O sea... Pero el multiplicador y tal... Lo podemos hacer, yo creo, pero... ¿Sabéis? Ya tenemos reconocido el de esto, así que no... No voy a esperar. Podríamos ir por la izquierda, a ver si es más fácil. Porque me da la sensación de que cada vez que escojo, escojo mal el camino. Oh, chaval. Vale, eso es mejor no hacer pirueta en ese. Vale, no hemos perdido multiplicador. He tenido que pasar un poco... Menos acercado de lo que me gustaría, pero bueno. No pasa nada. Todo bien. Tío, flipa, ¿eh? De madre mía. La que le está cayendo a los postes, tú. Me prefiero no forzar el turbo. ¡Oh, shit! Bueno, bueno, bueno. Vamos a continuar para ver cuánto llegamos. Vale, está importante hacerlo. Es importante hacerlo. Vale, ahí se podemos llegar. A este podemos llegar y... Lo hubiéramos hecho, yo creo, incluso. Yo creo que si no hubiéramos jodido el multiplicador, lo hubiéramos hecho porque hubiéramos llegado a este poste. E incluso hubiéramos hecho más puntos anteriormente, o sea que... Bueno, da igual, lo vamos a escuchar. Claro, no se puede crear nada sin información. He conseguido mucha información durante vuestras carreras. Que, por cierto, no he mirado cómo se hace la llave. Así es. La energía producida con vuestro trabajo en equipo es increíblemente poderosa. Es clave para la creación de minedores de la energía suprema. Bueno es saberlo. Díselo a Ekman, hombre. Ah, vale, no hay llave. Vale, pues se nos ha llevado... Y mira, menos mal que lo he hecho. Porque en la siguiente parte haremos dos carreras por equipos. Y en la próxima ya tendremos otro temerarios. Otro temerarios, tío. No, no. Espérate. Empezar sin... Ahora sí. Vamos allá. Están tranquilos. Yo creo que este es más fácil. Y el otro temerario será más chungo. Tiene pinta, eh. Aunque lo he hecho bastante bien en el otro. O sea, no es que sea fácil. No es por tirarme flores, pero... Es verdad. Hay veces que me engayuflo, eh. ¡No, no! Lo he dicho. Ese no hay que hacerlo, joder. Este sí, porque si no, no se llega. Este también tendría que haberlo hecho. Vale, ese no he pasado tan cerca como me hubiera gustado. Pero no pasa nada. Mientras no pierda multiplicador, todo bien. También se me ha ido un poco la pinza. Vale. Ese también tendría que haberlo hecho. Se me ha vuelto a ir. No sé qué ha hecho ahí el coche, pero... Madre. Y no hemos fallado, creo, ¿no? No hemos fallado. Bueno. A ver, hemos... Más o menos fallado. Tenemos que pillar más turbos en sitios clave. Y no pillarlos en sitios que no lo tenemos que pillar. Pero bueno, yo creo que... Tiene que caer, tiene que caer. Estamos ahí. Y apurar más puntos en cada póster. Porque sí. Lo he hecho bastante mal. Aquí no voy a pillar turbo. Tengo que recordarlo. Vale. Aquí sí. Ya lo he hecho mal. No pasa nada, no pasa nada. Todo bien por ahora. Por ahora. Quizás el otro camino sería mejor. Es que no lo sé, tío. Es que no lo sé. Pero bueno, prefiero, como me conozco el otro, seguir con el otro y ya está. Intentar perfeccionar. Que me den los 50 puntos y tal. Al pasar por al lado. 47 me conformo. Esto ha sido un poco fail. Vale, este ha sido de puta madre. Aquí nada. Movemos. Perfecto. Vale. Dos por aquí. Oh yeah. Puta madre. Aquí uno. Vale. El turbo, mierda. Me lo ha comido, tío. Demasiado lejos. Este me voy muy lejos. O sea, pillo la curva muy abierta. No debería hacerlo. Pero lo hago. Aquí debería haber pillado. No me hubiera quejado, eh. Si no hubiera hecho el imbécil ahí, tío. Hostia puta. O sea, si hubiera pasado normal, lo hubiera hecho, tío. Vale, pues lo tenemos ya. Yo creo que lo tenemos ya. La verdad es que lo he hecho muy bien en esta, tío. Qué puta pena, tío. En el último. En el fucking último, tío. Es por tirarme flores, pero es que la verdad es que lo he hecho de puta madre. O sea, lo tengo todo calculadísimo. Sé dónde tengo que hacer turbos y dónde no. Y eso, pues está muy bien. Qué pena, tío. También íbamos bien en esta, eh. Fui a muchos puntos hasta ese punto, pero... Si no, en el multiplicador no llegamos. Porque no podemos hacer muchos más postes de los que hacemos. O sea, como mucho el último. Al último podemos llegar, pero... Qué va. Nada, este ya lo habíamos empezado mal. Y hemos continuado peor. O sea que no. Perdón si no hablo mucho, pero es que estoy muy concentrado, eh. O sea, he de tener concentración máxima. Para apurar los puntos al máximo, ¿sabéis? Y eso lo estoy haciendo mal. Cuando lo hago bien, lo hago bien. Pero cuando lo hago mal, os lo digo también, eh. ¡No! La cagué, wey. ¿Veis? Es que no. Es que no. O sea, o me tengo que tirar muy a la izquierda y hacer la pirueta, o no hay que hacer pirueta y ya está. Es mejor no hacerlo. Me estoy alejando demasiado por miedo, tío. Me estoy alejando demasiado por miedo y después me acerco demasiado. Mal, mal. Muy mal. Me ha dado rabia, en verdad, pero... Quedarme a uno. Y además que ha sido el último, ¿sabes? Ese no le he dado. Al igual que no me hubiera quejado en el que he hecho 50 puntos antes, he dicho, madre mía, si le he dado. Pero este no le he dado. Pero bueno, lo que hay. Hay veces que te da, hay veces que te quita el juego. Ha sido buena, eh. Que solo me han dado 41 puntos, pero... Oye. No me digas que no ha sido buena. Bueno. Podría haber sido mejor esta. Vale. No me voy a quejar. Oh, fuck. Aquí no ha hecho turbo. Lo debería haber hecho. Vale. Aquí aprovechamos turbo. Mierda. Se me ha ido, eh. Se me ha ido completamente. Se me está yendo mucho, eh. La flapa. Voy a intentar aprovechar un turbo aquí. Madre mía. Ahí sí que le he dado, eh. Hay veces que no lo pilla bien. Y veces que lo pilla bien a mi favor. Buah, está estado, chaval. Creo que lo he hecho. Vamos ahí, nene. Pues llegando, por llegar al final, eh. Porque he apurado algún que otro turbo que me ha servido para llegar a la ultima, al último poste. Porque si no, estaba capuz, eh. La verdad es que muy bien, muy bien este Temerarios, eh. O sea, pues no sé si grabar de seguido. Igual grabo de seguido. Buah, es que el otro Temerarios sería una locura, eh. Yo creo. El otro Temerarios es una locura grabarlo de seguido. Me refiero, ahora voy a cortar el vídeo. Pero digo, después de terminar. Grabar las dos carreras. Porque estoy inspirado, eh. Yo creo que... Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Pues dos estrellitas en un Temerarios. Catorce minutos. Súper contento, la verdad. Lo podría haber hecho en diez, incluso. Pero bueno, muy, muy contento, la verdad. Y ya os digo. Este será chungo de cojones. Consigue una puntuación mínima de 45 al rozar un solo poste de estrella. Bueno, eso es fácil. Eso es muy fácil. Sí, yo hago 50 en muchos. Esto no es reto para mí. Pues bueno, gente. Muchísimas gracias por haber estado una parte más de este Let's Play. Y eso. Si os ha gustado, pues dejad un like y suscribiros, que es gratis. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.